Eurosocer 2000, ¿no? Eso parece que se llama el jueguecito este de Dreamcast Vamos a probarlo Porque es la primera vez que lo meto, la verdad Estoy probando algunos juegos de Dreamcast De fútbol, sobre todo Bueno, en general Estoy probando de fútbol estos días Es que este no me suena de nada, ¿eh? A ver Ah, vale, que iba a cámara acelerada Iba a cámara acelerada, vale, vale Ahora entiendo Por lo que no se escuchaba nada, ¿va? Vale, no problema Ahora tengo que quitarle el sonido todavía Yagos 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 Seguiding Yagos 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 Playertal, replay mode automatic Vale, yo creo que así puede estar bien Estrategia Y los players Continuo, vale Hostios Ojo que yo no soy este Ah, espera, hostios Ah, ¿por qué no se escucha nada? Quizás baje demasiado Posiblemente no Es que raro se maneja, macho Es que no da la sensación de que De que me haga caso Se queda parado A ver si se controla por el En vez de por el joystick Por otro botón No lo sé Ah, vale, ya sé Joder, vale, vale Es que yo soy los de Está confundido de equipo, tío A ver, sacha, sacha Vale Así, así Es que no, no, no Se mueve por el Se mueve No se mueve por los gatillos Se mueve por el Por la cruceta, coño Curioso No, pues por la cruceta Jugamos, va Eh No sé en qué nivel Estará, eh Pero no parece fácil Qué joder Qué joder Joder, muchacho No, no salgo de aquí No sé ya Si quitarlo E ir a Configuración A ver qué coño pasa Vale No, quiero ese tira, hostia Se debe tirar Igual que en el pez Entonces En este juego Ah, joder Joder Vaya paradones del portero Yo no sé en qué nivel Estará Ah, pero vamos Si es tan fácil Ojo, eh Para una que tengo A ver cómo se tira el córner Aquí está indicando algo Triget Es que no hace nada En ese botón No hace nada Entonces Shanger player Blah, blah, blah Keep pass ¿Será aquí? Uh Virgen Vaya ocasión Se le fue Se le fue Tío Jodido tirar por dentro Mira que tanto la máquina como yo Tuvimos un montón de ocasiones Pero no hay manera Oh, thanks Bueno, cuando aprenda Cómo regatear, también te digo ¿Qué sabe Dios? A ver, nada, no regateo Tiro ahí No solo regatear todavía, no entero de cómo Entrar bien Es el primer partido, tío Los primeros Tres partidos son para Guiarle el truco A ver si le he jugado más de tres Este parece que duro bastante No sé cuántos minutos Estaban, pero ojo, que llevo un plato Vale, aquí hace un pase por largo La entrada No muy agresiva debe ser el B Ahí en plan Pero bueno Complicado Conincidirla, ¿no? Y esto Oh Hostias Vale, no sabía que si le daba el L2 Bajaba el balón el portero Cosas que pasan, tío Estaba concentrado en qué pasarle Vale, es que no me sé los controles Si das los toques Creo que hacen otro pase de delante Pues esa es la impresión que me dio El tema de las entradas Mira, esta es la sachada Pero piensas que consigo Sachar correctamente No lo consigo Joder, que entrado A ver, no me gustan las entradas No me acaban de convencer Me parece muy difícil O sea, no puede ser que me cueste tanto Robar el balón Y tampoco puede ser que tiren tantísimas veces Y hagan el portero tantas paradas Cojones de toro A ver Bueno, ya pito A ver, vamos a ver, vamos a ver Yo creo que voy a ir a Finalizar el partido Y a ver si hay algún ajuste más En el menú Porque este partido no me está convenciendo Super no sé qué Eurosocer 2000 De momento No se parece a ninguno O sea, no se parece a ningún juego De Dreamcast que haya jugado No sé qué tal será el UEFA Champions este Tengo que probarlo Que todavía me queda Ah, tío La dificultad estaba claro Que era muy alta Bueno, no era tan alta Pero era el primer nivel Voy a bajarle La velocidad Déjala ahí A ver ¿Cómo se trata esto, tío? A ver, la música no me interesa Master Volumen Está correcto La música no me interesa Control Vale, a ver qué pone el control Eso es importante Vale, pasen el A Shooten el mismo botón del Pro El cuadrado de la Play Sería el X En Xbox y en Dreamcast también Pase Pase por alto High pass O igual es pase fuerte Pase adelantado Y run Bueno, bueno Run es el R2 Eso yo lo sabía Y técnica es El L2 Bueno, el L2, L1 Llámale como quieras Solo tiene ese gatillo Pero esto son Las ofensivas Y las jugadas defensivas No sé dónde las pone Las defensivas no sé Cómo mirar Bueno, volvemos para atrás Da igual Vamos a ir a entrenamiento Va Necesito entrenamiento Para probar un poquito Vamos a ir al显adas Son Los Son 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 Sí, vamos a play shoots A ver, dame el balón, cabrón O sea, cómo se ve el campo, ¿no? Vaya a ver dos, son más raros Vale Por abajo Este sí que no debe tener regates, entonces Porque no sé cómo se regatea No habrá manera de que tire más fuerte A ver, estoy aquí Le cargo el botón Es que no me tira alto No me tira por alto Vamos a pulsar disparo y L2 Ah, ah, mira, disparo y L2 Hace una especie de amago de tiro Le voy, cara a portería Disparo y L2 A ver A portería ¿Ves? Y hace un amago de tiro Pulsa primero el L2, luego disparo Y hace una especie de amago de tiro Entonces, pa, pa Está bien, está correcto Eso en el tiro Y si es en el pase, ¿qué hace? Nada Me tira el pase hacia adelante Me tira el pase hacia adelante Porque podría ser un autopase Pero en realidad, nada Porque si le das al pase normal También lo hace Dos toques al R2 No hace nada Dos toques al Al R2 Tampoco hace nada Vale Eh, botón L2 Y a la vez El círculo A ver, un segundo Sí hizo algo Es un regate, eh Mete Mete el balón por el medio de los pies Y hace el típico regatillo Ese de Ronaldinho Sí, sí, sí Y lo echa hacia adelante En realidad lo echa Hacia donde tú quieras, ¿no? El balón Quizás demasiado largo, eh Te digo Si das dos toques No cambia nada Vale Y en el de pase al hueco En el pase al hueco Lo levanta Lo levanta Y es por si te desachan Picas está levantada Pero claro Claro, es que Para mi gusto Lo mueve muchísimo Si se recorre Un cuarto de campo, casi Fíjate Un cuarto de campo Pero sí Son así los regates aquí Que por cierto Ahora aquí sí me va En el joystick Qué cosa más rara En el partido no iba Y aquí Aquí igual Hace algo también Ah, sí, claro Es que no sé Cómo se llama ese regate Cola de vaca No sé muy bien Cómo se llama No me doy cuenta Pues en el tiro Es como un amague de tiro O algo así Si vas del revés No sé qué hace Espera Se vuelve del revés La voy del revés Es que como que se tira Esa más rara Y el otro Del revés Nada Sigo haciendo lo mismo Y este del revés Con el A Nada Vale Vamos a probar un centro Porque como estoy solo No rematen ni el tanto Pero probamos ¿Qué centro de mierda Es este? Centro Dos toques Pa Nada Es que esto no es centro Ni eso A ver si el centro Va a ser el I A ver Pues sí Parece que el centro Por alto sea el I Joder Qué mierda macho Que el centro por A Sea el I No me llama mucho Vamos a probar el pase A ver Ahí está ¿Ves? Te da un pase Por alto En el I Bastante curioso Para que me confundo Bueno vale Esto no sé muy bien ¿Qué es? Corner ¿Qué coño es esto? Saque de falta ¿No? Sí Saque de falta Esto No sube No baja Ah Aquí sí Lo pongo por aquí Más o menos Qué cabrón Y este me viene para aquí Este como sabe Que voy a tirar por ahí Qué cabrón Pase Kick Bueno pues vamos a darle a Kick Hostia Le ha mandado al palo Vale Vamos a probar otra cosa Esto que debe ser penaltis Vale Debe de haber un Debe de tener que mantener Un poquito más pulsado Para que la coloque más Ah no Que soy el portero ahora Qué cojones Vale Vale pues ya estaría Vámonos de aquí En Correcto Yes A ver no está mal El entrenamiento Para Para enterarte Un poco más De cómo van Los controles Ahora por lo menos Sé que es igual Que el otro juego de fútbol De la Dreamcast Que en el L2 Puedes darle a los regates Este es exactamente igual En eso Claro No en otras cosas Vamos a ver Para atrás Para darle que sí Aquí ¿Por qué aparecen los logotipos De la Play? Qué raro O sea Aparece el círculo Y el cuadrado Muy raro Bueno Vamos a ver No hay muchos equipos Tampoco El de Roma Mismo va Minutos le ponemos 5 Que si no son muchos Que se hace bastante largo Lo que pasa es que Lo que no sé Bueno el nivel ya se lo puse Es verdad Ah claro Es que cuando seleccionas Diferencia entre Si seleccionas Con el joystick O si seleccionas De esta manera Con el ¿Cómo se llama? Con la cruceta Entonces si tú seleccionas Con la cruceta Ya juegas con la cruceta Y si no con el joystick Vaya chorrada ¿No? O sea Ojo eh No sé para qué Tiene que Seleccionar eso Y el Bayern Bueno Tiene malos nombres ¿No? Porque La Zaluz Será Alizarazu O algo así El mítico Latera izquierdo Este Francés O sea Que trae malos nombres Por lo menos del Bayern Cabacoyo Será Bacayoko Digo yo Vamos a ver un poco La intro Que no sé Si la dejé antes En el primer partido Se nota la época Del 2000 Porque se son Todavía un poco Cuadrados los jugadores Pero bueno Play To win Juega Y gana Juega a ganar Más bien Fugifilms Dios Hay tiempo que no oigo Esa marca eh Raj.co Punto United Kingdom ¿Esto que trae Publicidad de United Kingdom? Raj JVC También se ve poco Canon Que creo que aparecía por ahí Se ve menos todavía Hoy en día Pero bueno Por lo menos tiene publicidad Cosa que PES Muchas veces ni trae ¿No? Mira ahí como Como estiran Antes de empezar el partido Como se estira ahí ese Este como Pequeños saltitos Mira que bien Soy este ¿No? Si no El juego no se ve nada mal De todos los que probé Hostias No se si será el que mejor se ve Sobre todo a nivel de césped Y de jugadores Posiblemente también De Dreamcast Yo diría que es el que mejor se ve O sea Arduamente sorprendido Subo por aquí El paso al vuelto será Oh No mierda Shit Vale vale A nivel fácil No debería de costarme tanto Hostia es Yo creo que es el El que mejor se ve Sin duda De todos los que probé hasta ahora De Dreamcast Es que De hecho Diría que se ve incluso mejor Que algunos PES De De la Play 2 Es la Dreamcast Que siempre es un poquito Inferior Un poquito Un poco no mucho Los juegos eran en CD Tal No Que este es delante El balón Quintal Dios mío Es en el de tiro Que es donde se hace la maque Vamos a seguir Profundizando un poco más En Cómo se juega esto Estos son pases Al hueco Por alto Tiene sentido Que lo pusieran ahí Con tan pocos botones En vez de Pasar hueco Normal Hostia Se ha ido al aire El muñeco Me falta saber La defensa Porque No lo vi Todavía Como todos los juegos De Dreamcast Ninguno traía el radar Tío Eso sí que Es un poco putada Incluso en fácil Me cuesta Imagínate Vale Vamos aquí Atrás Oh Qué pena Joder Tiene cosas Que me están gustando Pero claro Voy a tener otras Que yo no me gustan tanto Lo que no me gusta Es la barbaridad De paradones Que mete el portero No Me para demasiado Diría yo Vale Venga Uy Qué buena Me gustó esa peinada Bastante chula Vamos a ver Esta es una entrada normal En el B Ya que en el X Es como la sachada Más fuerte Pero no me resulta fácil Quitarles el balón Baja 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 Que le vas a pasar A esta aquí Bueno Caral Y pita Pues para eso Pita Ya No me hagas Pasar No Continuo No hay entrada Ni hostias De la segunda parte Vale La sachada Es esta Y el golpe normal Es este Ah Y creo que se cambie El jugador en el A No, no En el A entra también Si, si, si En el A hace una entrada Es verdad Esto es lo que me gustaría ver Es que no No supe como saber Poner los Controles defensivos No, no Tira por aquí Hostia macho El portero Ha sobrado Joder La madre que lo parió He jugado poco Pero por lo poco Que he jugado No sé si será El que más me gusta De Dreamcast De todos los que he visto He visto El 90 minutos Y el Europeo en Super League De momento Estos días Hostia Pero está muy chulo Hay que conocer Que Este si me Si me puede gustar A ver si no me confundo Y paso mal ¿Ves? Ahí está Vale, vale Hay que darle Hostias Es que se me hace Muy antinatural Tío Los centros Rasos son en el B Pero los centros Altos Son en el triángulo Tío O en el I En la Xbox Y se me hace mega raro Tío Súper mega raro Claro Normal Mira, ahí está Oh Dios Bueno, bueno, bueno Y ninguno llega Tío Qué locura Hostia Para amargar aquí Hace falta un milagro Ya te digo yo Que este portero Está chetadísimo Vamos El portero rival Digo Ahí le estoy metiendo Un regate O algo de regate Mira, voy a hacer esto Me gusta como pasa Eso sí Ah Es el A Y no sé muy bien Qué diferencia hay Entre el A y el B A la hora de entrar Los dos parece que Hacen un amago de entrar Pero todavía no No me entero bien De cuál es el La tela de cortar aquí Voy a hacer un autopase Hacia delante Tocheto Oh, joder La pena es que una vez Que se tiran Tarda un huevo En levantarse Las físicas No estoy seguro De que el B haga nada Ahora que lo estoy pensando Lo doy varias veces Y no estoy seguro Ya de que haga algo En defensa Pero mira Aquí sí me dejan Moverme un poquito Ahí Bueno, bueno Vaya balón Vaya balón De la nadie Vale Le hago el autopase No me cuela So usad Y esto es El final De los 90 minutos Van aplaudiendo Vale, vale Dios mío No doy marcado Un puto gol Play again Que no No, coño Pero tuviste el trallazo Que mete desde la banda Además de que quería Hacer un regate Pero bueno No debió De enterarse El juego Hostias Por fin Marco El bar No sé quién es este Pero bueno Bien Vamos a ver La repe Patrocinada Por Fujifilms Quiero decir Fujifilms Esto se controla así Mira el portero Pobre Le falta pelo Tío 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 ¿Cómo se le da Para atrás Y para adelante Ah, vale Sí Aquí le puedes dar Un poco Para atrás Para adelante Aquí a play Vale, vale Vale Ya entendí También si falla Esto así A boca jarro Que podía ser Era para matarlo Joder ¿Cómo se mueven los jugadores Por el campo Juro por Dios Que es el que más me gusta Tío O sea Se mueven muy guay Por el campo Se mueven muy guay Hay que decirlo O sea Mola Mola Como se mueven No conocí este juego En Dreamcast Pero hasta ahora Es el que más me está sorprendiendo Porque los otros dos Básicamente los conocía Tanto el 90 minutos Como el Superliga Europea Superliga Si los conocía Luego probaré El UEFA Había un UEFA Un todo de la UEFA Dreamcast No me acuerdo Como era Este me está sorprendiendo Muy positivamente Espero que no sea este El mismo Que el de la UEFA Supongo que no Vale, vale, vale Vale Oh, tío Esto sí que no lo entiendo ¿Por qué falla? Te haga bocajar No debería De poder fallar Digo yo Bueno, entrada Vamos a volver al rubio Solo un poco delante de este Ah, qué mal, tío Bueno, cubrí Que es lo que importa Lo que pasa es que los regates Aquí no me convencen mucho, tío Aquí, ¿qué hacía? Aquí la picaba, ¿no? Simplemente Uy Vamos a ver El tiro Mal No El tiro Hostia, es que Vaya paradones Que se gasta el tipo, ¿eh? La rubio te lleva a llegar ahí, ¿eh? Cuesta llegar, quiero decir Va Joder Corre, Lizalazo Sí, sí, sí A mí, ¿cómo se mueve este juego? Ah, si me pita la falta Ponemos para tirar una ¿Cómo se mueve este juego? De verdad Hostias, no sabía que había uno así tan bueno Es que no tenía ni idea Este juego es muy bueno, ¿eh? Para la época Es buenísimo, de hecho O sea Joder Cuidado con este juego Y no sabía que existía en Dreamcast, tío No sé si llegaría a Europa este juego También te digo, ¿eh? Aunque antes ahí vi algo de Punto United Es que no me suena de nada No me suena de nada O sea, lo anduve mirando por Rons Juegos de fútbol De Dreamcast Y vi que alguien comentaba de este juego Y dije ¿Qué juego es? Si no sé de él ¿Cómo es posible? Y me estás sorprendiendo, tú Pero para bien, ¿eh? O sea Para bien, para bien, para bien Aquí, pues bueno Le doy así Y ya me pasa Por lo menos me pasa Al que está marcando ¿Sabes? Cosa positiva Otros juegos Que he visto de Dreamcast Para pasar aquí Y te cagas Uy, qué cagada, tío Ah, vale Que si doy al L2 Joder No me acordaba Que antes me marcó un gol Un autogol en eso Así Si das al L2 Te baja el balón Vale, vale, vale Vale, es por aquí Ah, qué gol Bien, bien, bien Mira cómo celebra Y luego nos quejamos De las celebraciones De FIFA Que son una locura Aquí ya lo eran Ah, bueno Estos juegos en difícil Ojo Deben ser un reto De cojones, ¿eh? Estos juegos en difícil Debían de ser un retillo Fino, fino A ver, en su época Si te ponías a jugar mucho Pues acabarías pillando El truco Como todo Vamos a ver Ah Mierda Sí que la quité Ahí, vale, vale Perfecto Hostias, hostias Liada, parda Joder Cuidado, tío A ver Vamos a darle un pase En largo Ahí, ahí, ahí Es que hasta me gusta Cómo va por el balón Tío No me disgusta eso No, pero ese pase Bueno Mira, mira Qué regate Le acabo de cascar a ese Estaba el portero Tío, qué pena Imagínate una evolución De este juego Hoy en día Con lo bien que ya pasa Aquí en esta En este En su primera edición Será No lo sé tampoco La verdad Pero con lo bien que se pasa Ya Joder Imagínate uno hoy en día Estaría Gigabroken Guapo, fijo Mierda Joder Y me da Pues Mierda Eso sí Entrar No se me da Dios Me pasan todas Me pasan todas Las entradas Vale A este Que le llega ¿No? Le sobra Pues no Es que bien Ha pasado ese ¿No? Ah Mierda Va a estar en fuera de juego Aunque la pille Vale Ahora sí Vale Ahora sí Ah Qué mal No he hecho ni una sola falta ¿Verdad? Y aquí sí que hay faltas Pero todavía no las he hecho Bueno Pues Ya está acabado ¿No? Vamos a A poner otro equipo Enf Más que nada A ver si toca otro campo También Super no sé qué Eurosocer Tío 2000 El otro era Super Euroliga Este Eurosocer Le metían Un No Por eso Los juegos de fútbol Que flipas Y también Lo que voy a hacer ahora es Si Enfriendly Yes Espérate Que esto me hice mal Porque Claro Aquí selecciono El Barça Ah vale Aquí lo quito Vale Vale Aquí lo quito Entonces ahora seleccionaré otro El Eidoben A ver Glasgow A los españoles Tío Rayas de Madrid Hostia Este Tengo que jugar Al Rayas de Madrid Tío Pero Pero ¿Por qué no me quita? No Impacto Screen Tampoco Sí Ah Ahora Clirting Vale Versus Rossi De Milano Rotterdam Sanitien Estos son Custom Zurich Va A ver Tiempo Joder Pues me apetece Voy a probar con Snow Tío A ver Cómo es Cinco minutos Estadio tal Vamos a poner este Extra time No La cámara me gusta esta que puse Así que la voy a dejar Y ya está No hay muchas más opciones que mirar Y ahora pongo esto Quiero controlar con el joystick No con el No quiero controlar con el otro Vamos allá Grata sorpresa este juego Porque ya digo No lo conocía No lo conocía para nada Y eso es que pensaba que conocía casi todos Por no decir todos los juegos de Minecraft Pero es que siempre hay Siempre queda algo tío Que te queda ahí en el tintero Pues este no lo conocía Mira todo nevado tío Dreamcast eh Estamos hablando de Dreamcast Efectos de nieve Que yo creo que Por ejemplo en Playstation 1 Es imposible que hubiera efectos de nieve Pero en Dreamcast Ahí estamos ya Con efectos de nieve No sé si en Nintendo 64 El En los juegos de fútbol Como el Ease Fútbol International Superstar Soacer El Ease de las De las 64 Tenía efectos de nieve A tanto es que ya no llego Tendría que mirar algún día Esa es una saga Que tengo que retomar algún día tío Y jugar los tres que hay Tanto el Ease 64 Como el 98 Como el 2000 En un mismo vídeo Hacer los tres Tío En el emulador Claro está Lo que pasa es que Primero los tengo que descargar Que no los tengo ahora mismo Vamos a ver Ostras Se ve muy bien El campo nevado Es que a mi este juego Me parece que Joder De verdad Ya lo dije antes O sea Creo que es el que mejor gráficos Tiene de Dreamcast De fútbol eh A esperas de probar Que tengo que probar El El de la UEFA El del Si el de la UEFA No lo probé todavía Ah Oye Y me gusta tío Porque el maldo de Dreamcast Hay que tener en cuenta Que le faltaban botones Pero está bastante bien Suplido Los controles Tal como los han puesto Y son sencillos de aprender Y casi todos los juegos De Dreamcast Tienen los mismos Hay que decir Vamos a ver Esto ya lo marco yo No Se me fue Se me fue El balón Ya te lo ponen De color naranjita Como tiene que ser Oh La virgen Vaya pase Eso si Los nombres no los tiene Pero bueno Da igual Ah Que mal Otra vez Este juego Si que no tiene Prácticamente Nombres de nada Y es raro Porque Si tiene el título En vez de un japonés O sea Cosa Bien curiosa La verdad Vamos a ver Y ahora si Ah no 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 Bueno vale Me libré aquí Un poco Vente por el balón Se me escapa El balón Ah Que mal Como Como patinó ¿Verdad? Vale No 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 Corre Corre Hostias Tío Ya tenía dado Tenía pulsado el botón Joder Que mal Pero si 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 Estoy muy sorprendido Con los gráficos De este juego Muy muy sorprendido Porque joder Esto demuestra Que Dreamcast Daba muchísimo más De lo que Los juegos En Dreamcast Tuvieron de fútbol Sobre todo Hablando de juegos De fútbol Es que los juegos De Dreamcast De fútbol Podrían ser Muchísimo mejores De lo que han sido Que movimiento Más chulo Tío Si llega a entrar eso Este juego Tiene muchos detalles Chulos Fuera bromas O sea Me parece Muy buen juego Joder No sé quién lo haría Ya miraré Ya miraré La información de él Porque Sin duda Que quiero enterarme Yo no sé Lo descargaré De una página de roms Porque hoy en día Están todas las roms Por ahí mezcladas Pero hostias Muy nice El juego Mierda Mira los copos De nieve Cayendo ahí Y luego jugaré Con lluvia Me apetece probar Ahora El Atlético No se me da No marco Ni de casualidad Ni en el nivel fácil Qué pena Que la Dreamcast No tuviera otro joystick Porque los juegos Estarían mucho mejor Sobre todo los de fútbol Para meterle ahí Los regates Es una pena Ah Qué bien la bajé Pero no me llegó este Ahí Cojones No Más este no pasa Como en el European Super League Porque En el European Super League De Dreamcast Tú pasas al jugador Y tienes que mantener Siempre el perfil Del jugador ahí No lo puedes mover Porque si lo mueves El balón siempre Se me pasa de largo No sé si había algún Truquillo Para solucionar eso Pero como no lo sé En este juego Sin embargo Eso no pasa Y claro Ahora Hostias Casi me di otra vez Nunca me acuerdo Que en el L2 Lo que hace el juego Es bajar el balón Tío Pasen largo A ver Bueno Hostias ¿A dónde salió Despejado? Vistia Voló el jugador Literalmente A esos 4 metros Lo dije Va Esto es gole Esto tiene que serlo Pues no Mierda Mierda Qué mal que el culo Joder Vamos a intentar Irnos por bando Otra vez Y centrar Con este pavo Ay Dios No llego Nunca Tío Qué mal Caja mía Joder Entrar sí que se me da mal Joder Se nota que Debe ser que como están en nieve Han puesto que resbalen un huevo Tío Resbalan 5 kilómetros Como se puede ver Tú te tiras con ellos Y vaya patinada Que se meten Chaval Cómo se le escapa El balón Al portero Así Bueno Vale Venga Bueno Se acabó Joder Con el Atlético de Madrid Macho Qué malo es No se me da No se me da Ni hace 20 años Se me daba Ni se me da el de hoy Ni hace 20 años Bueno Pues nada Vamos a poner ahora Con agua A ver cómo se ve El efecto de lluvia Entonces le doy aquí No coño Aquí no es Vamos a ver Aquí Será Star Y ahora creo que era I Para Kling Vale Está el Atlético de Madrid El Porto Ah vale Que está aquí Hay más equipos El Vigo Joder Y no está el D Por lo que Es que está por orden alfabética Yo creo Claro Vamos a coger el Chelsea Tío Why not Entonces le ponemos Lluvia De noche Este Brimigan Park Vale Ya está Tampoco hay muchas opciones Vamos así Pongo para aquí Y siguiente partida Lo único malo es que este juego Lo que sí que no tiene Son por lo que veo Los nombres Y eso sí que pues es una pequeña Putada Además parece que no nos tiene De nadie ¿Verdad? Mira Van Bommel Ben Volven Mira la lluvia Es que mira el césped Como se ve de lejos Es que el césped Me sorprende una barbaridad Es que hay que recordar Que es la Dreamcast Y de lejos se ve Bastante espectacular En verdad Y no tiene parche ninguno Bueno tiene un parche o algo Pero no es el juego tal cual Lo único que el emulador Lo rescala Pues a 4K Pero es lo único Pero las texturas Son las originales Entonces por mucho 4K que sea Se ve mejor Se ve bien en las pantallas Hoy en día Porque lo rescala a 4K Eso es lo que hace El rescalado Que se vea bien En las pantallas De hoy en día Pero Las texturas Siguen siendo las mismas Eso no se las quita nadie Bueno La entradilla de rigor Es siempre la misma Para todos los partidos Hacen el tema este De levantar las patas Y ya estaría Pero ya digo Gráficamente Tanto como se ven los muñecos Porque se ven menos cuadriculados Que en otros juegos Como como pasan Como como se ve el césped Eso hay que verlo Se ve muy bonito el césped Este juego tiene más de 20 años Sabes Es que Hostia Se dice pronto O si no tiene más de 20 años Es del 2001 No me acuerdo exactamente Pero bueno Si es del 2001 En realidad es del 2000 O sea que 20 años los tiene Prácticamente estamos en el 2022 Cojones Mierda A ver Es evidente que le falta algo Le falta Un toque al juego Pero aún así Como a todos A ver Casi todos le falta un toque Pero este está Muy 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 chulo Uff Oh que buen la hice Tío La magia ahí Me funcionó perfecto Los dos Sabes que me falla Me fallan mucho los tiros No me fallan los pases Que me gustan bastante Incluso diría que los centros Tal Pero me fallan un poquito los tiros Y que el portero está súper chetado Eso sí Ese es el problema que le veo Al juego Portero demasiado efectivo Y tiros demasiado raros O sea Así que no me resultan Los tiros Tan divertidos Como otras cosas En el juego Digamos Y luego si aprendiera A hacer el pas al hueco Pues ya sería la hostia Pero no sé cómo es Perdón El pas al hueco El Una pared Quería decir Ves Ahí tira desde el medio Pero parece que siempre Un buen tiro Pero parece que siempre Te la para el portero Joder No entra por la escuadra De manera espectacular No sé por qué O a mí no me entra Vamos Algún entrará A ver Yo qué sé Cuestión de jugar más partidos Seguro Pero Pero es el tema Ese está ya muy cubierto Vamos a pasarle Esto Hostias Hostias Qué mal Joder Y si tuviera radar Tío Pero bueno En aquella época Por lo que se ve En Dreamcast No se llevaba El tema de ponerle radar Ah Qué buena Tío A ver si esto Vuela por aquí Ah Sí señor El público Haciendo ahí la ola Bueno Pero hasta diría Que el público Se ve mejor Que en otros juegos Porque mira que esto Ya digo He estado jugando Al 90 minutos Y al European Super League Joder Y eran Más cartón piedra Que este A ver Que en este También son cartón piedra Pero se ven más definidos Hostia Se ven increíblemente Más definidos Este juego Tiene muy buenos gráficos Para la época Es brutal O sea Quién iba a decir Que se veía tan bien Este juego No lo conocía de nada Y resulta que Que te cagas Oh Qué buena Tío Qué pena Es esta Tenía que haber entrado Joder Por eso digo que No solo que el portero Esté muy chetado Sino que Paran de O sea No es fácil Marcar en el juego este Continuo Continuo Y lo de entrar Ya no lo entiendo Porque aún no es A Chao Ni el primero Bueno ahora sí vale Es la entrada Es como que va Un poco lenta Ah vale Pues ahora sí Me pitó falta A ver Primera falta Que hago En este juego Flipa Donde se saltará Por cierto No importa Mucho Con lo que para aquí Easy for the Keepa Ah por cierto Está hablando El comentarista No me había dado ni cuenta Vale vale Ah Qué mal Creo que salte antes De tiempo Algo así Alguna movida así Bueno Para mí Oficialmente Es el mejor juego De Dreamcast Este Ya lo voy diciendo Pues en todo En todo lo que veo Es el mejor juego De Dreamcast Que vi A esperas De probar Otra vez Que no me acuerdo Ya como era El europeo Joder El de la UEFA El UEFA Champions No sé qué Que yo sepa Es el último Que me queda Por probar De Dreamcast Conozco Cuatro juegos Bueno Cinco Bien Cinco Pero uno está Muy en japonés Y yo creo Que nunca llegó A Europa Tengo una ronda Uno que Joder Tío Vaya Paradón Un juego de fútbol Que además Lo hizo O si no lo hizo Participó medio Konami Pero está en japonés No me entero de nada Tío Creo que es más De crear Un equipo de fútbol Que de jugar Quizás No lo sé A lo mejor Si tiene que jugar Pero Estuve probando Y no No sé cómo se juega Tío Está en japonés O coreano Yo no sé qué idioma es Hombre Se me complica un poco Esos idiomas Me lío Tío Me lío Ah que mal No llega Ah Pero ahí Viva Mía Joder Qué mal Ah Sin querer Imaginas Que marco Tiré Sin querer Madre mía Lo cerca Que le pasó Al portero Minuto 91 Se terminó Durante el partido Bueno no me fijé Si se apreciaba mucho O no La lluvia La verdad Desde luego En el menú de pausa Si Pero ya me había olvidado De que puse lluvia Y no me fijé mucho Vamos a ver Es que claro No sé qué pondrá Super Eurosocer 2000 Super Eurosocer 2000 Entonces no es del 2001 Es del 2000 Pues no está nada mal El paso es del 2000 La verdad Vamos a mirar aquí Super Eurosocer 2000 Dreamcast Es que este juego Yo no creo que saliera En Europa Porque con el nombre Que pone ahí En japonés Probablemente Se quedará En Japón Lo que es raro Es que si se quedó En Japón Porque no tiene Las licencias Lo venden en Amazon Ahora mismo Por 30 pavos A ver que pone En Wikipedia Si es que encuentro O sea Ya lo había Para Sega Saturn Por lo que pone aquí Pero luego se trasladó A Dreamcast Es producida Por Sega Seguro Esto no sé Si estará bien Ah vale Claro Yo entiendo Esta es la edición Euro Entonces Aprovechando La popularidad De la Euro 2000 Pero perdió Frente a la arcade De Virtual Strike 2 Bueno No está nada mal O sea A mí me gusta más Que el Virtual Strike Virtual Strike He intentado jugar Muchas veces Y no No es para mí Los fanáticos quedaron Satisfechos visualmente No me extraña Pero decepcionados Con la jugabilidad Hombre La jugabilidad No está nada mal En verdad No está nada mal Entonces aquí Lo que significa Es Sega No Es que no sé Si será El mismo Pero tiene que ser Porque Otro no hay Bueno Da igual Es un juego Bastante raro De todas formas Bastante Bastante Rarillo Vamos a darle Otro friendly No me importe Con el mismo equipo La verdad Vamos a cambiar Un poco las condiciones En plan Fine Random no Vamos a jugar En este campo Entonces Porque Antes Es que no hay más Tampoco Hay muy poquitos Vamos Último partido Va El juego A ver Es sencillito Pero la verdad Es que a mí De momento Ya digo Para mí De momento A espera de probar El de la UEFA Y que yo Y que yo sepa Conozco estos Bueno Conozco cinco juegos De fútbol Para Dreamcast Pero de estos Que conozco De momento Es el que más me gusta Tengo que volver A probar el de la UEFA Porque ese creo Que no estaba mal Del todo Tampoco Pero Uff Va a ser difícil Que me supera este Habrá que ver Cuando lo pruebe Es que Mira Tú mira Esto lo veías En el 2000 Joder Ahora ya no tanto Porque ya ver Los jugadores Y tal Más Feos Pero Más Cuadriculados Digamos Pero joder Cuando tú ves el campo Desde lejos Me cago en la hostia El campo es lo mejor Que tiene el juego El césped es lo mejor De lo mejor Visualmente Quiero decir Las porterías No se ven mal Tampoco Obviamente Las pancartas Molan también Luego ya Fuera del césped Allí Eh Lo de correr Ya no se ve tan bien Bueno El público Por supuesto Tampoco se ve tan bien Pero De la época Para ser de esta época Se ve bastante guay Tío Para ser del 2000 Porque claro Del 2000 Entonces es que lo hicieron En el 99 Hay que tener eso en cuenta Hostia En el 99 No había Play 2 Por ejemplo Todavía Y todavía quedaba Para que saliera El Pro Evolution El 1 Y este juego Se ve Pues Yo creo que mejor Que el Pro Que el Pro 1 Y mola Y mola como se pasa Porque se pasa bastante rápido Pasa Pasa guay Bastante rápido Sigo pensando Sigo pensando Que a la hora De los regates Deberían de haberle incluido Regates más guapos Porque Joder Esto que mierda es Sabes Este por ejemplo Este es el único Que tal Este engaño Pero es que el resto No vale empana Ah Que mal A ver Ah Es que tiene cosas buenas Pero claro Le falta Ah Que pena Tío Le faltan los regates Del Del 90 Tío Minutos Tenía que haberle incluido Regates Como tiene ese juego Son un poquito mejores Que en este A no ser que yo No me esté enterando Y haya Otra forma De regatear Sabes Que puede ser Puede ser Porque Vete A ver A ver si consigue Pasar ahí Vamos a probar Ostias Que guapo Tío Fantasioso A la vez Pero Guapo remate Si señor Este juego estaba muy bien Tío Para la época Es que yo en esta época Tío Uff Que bueno Yo en estos años En el 2000 Todavía seguía Con la Play One Y con la Con la Nintendo 64 Todavía faltaban Por ahí un año Casi dos Para que llegara Play 2 Sabes Entonces me cago en la hostia Jugara esto En aquella época Tenía que ser una gozada Tío Una gozada gráfica Una gozada gráfica Y de jugabilidad Además de Que es un juego Bastante único Porque donde O sea Un juego Con este Con este sistema De control No No lo encuentras Así tan fácil No lo hay Básicamente Vale Que esta es la edición Por lo que se ve De la Euro Y hay otro Que tal Pero Que tendrá La misma jugabilidad Eso es lo de menos Tema de la edición Ah Es que los tiros Es lo que me falla Me fallan mucho Los tiros A la larga Creo que el juego Puede cansar Por el tema del tiro Que se hace un poco El portero Está demasiado Echetado Eso yo creo Que lo Que castigo mucho Este juego Que no sea divertido A la hora de tirar Es una putada Pero a la hora de jugar Si que lo es A la hora de mover el juego A la hora de estas cosillas Si que lo es Ya digo Le faltan regates Es evidente Le faltan regates Pero bueno Eso tampoco puedo cagarme Mucho en ellos Porque a lo mejor Soy yo Que no No le acabo de pillar El truco Y a lo mejor Hay alguna manera Que todavía no conozco Para hacer algún regate Raro Es que Que me extraña Porque la bicicleta Le da esos toques Y no la hace Tampoco Normalmente Ahí si que la hacían Con el R Dos toques Y hacían Vamos a asachar Nada Pero como se juega A la hora de pasar Es el mejor Sin duda De todos los que he probado Tiene sentido Se da pasado Se da combinado Joder Ya eso mola Si veo a los dos Así que hace Nada Es verdad Con los dos gatillos No probé Tengo que probar A pulsar los dos gatillos Y darle algún botón Eso no se me había ocurrido Hasta ahora Bueno pues Corren otra vez Pues no Dios mío Vaya remate de mierda Dice Pero ya digo Visualmente es bonitísimo Joder O es Si no 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 hace nada especial Puso los dos gatillos Pero no Me da a mi que no ¿Verdad? Dos gatillos Y le di ala Pero no hizo nada A ver Por aquí Ah casi Si llegara Pues no era mala Este juego Necesitaría que la Dreamcast Tuviera el paz Otro paz Tío De la izquierda Para meterle ahí los regates Tío Cuatro chorradas de regates No digo mucha cosa Y estaría muy roto Mucho más roto De lo que está El doble de guapo Y mejorar los tiros Eso también es verdad Que Si que tendría que ser Un poquito más intuitivos El portero no estar tan chetado Pero bueno Eso ya son detalles Para la época Tío En una nueva edición Ya lo mejorarían seguro Si lo hubiera habido Si Sega No hubiera No se hubiera ido a tomar por culo Uy coño Que mal Bueno Creo que va a cimbrar Creo que va a pitar Queda a gustillo Bueno Pues nada Queda por aquí La prueba de este juego La verdad Oye A mi me encantó Este Super Euro Soccer Me encantó No se en que versión Se basa Exactamente Supongo que será En algún En algún japonés O algo así Es que esto ya digo Esto Dudo que llegara a Europa Aunque a lo mejor sí Porque está en inglés Pero yo que sé tío Si llegó a Europa Desde luego No me enteré de nada Es la primera vez que lo juego Y Y Bastante Bastante sorpresa La verdad No me esperaba encontrar Un juego tan chulo En Dreamcast No me esperaba encontrar Un juego que tuviera tanto sentido A la hora de pasar Y tal Porque sabía que los otros Pues no Para mi gusto Al menos Que soy de Pro Evolution No me convencen Para nada Pero este sí tío Este si hubiera continuado Me cago en la leche Quién sabe lo que podría ser Hoy en día Como todos Los juegos de fútbol Que ha habido Estas sagas de fútbol Que ha habido A lo largo del tiempo Que han muerto Porque al final Solo ha sobrevivido Tanto FIFA como PES Por desgracia Y aunque no tenían licencias En su día Pero mira Este estaba muy chulo tío Este estaba muy chulo La verdad Volveré otro día Volveré más adelante A darle Porque joder Merece la pena jugar un poco más Y quizás en próximos gameplays Descubra algo más Descubra algún regate más O algo así Igual veo vídeos Para ver si hay alguien Que vea que hace cosas raras Con el juego Porque a lo mejor Si que hay regates Y no los descubrí En este gameplay Que eso puede pasar Perfectísimamente Así que nada Queda por aquí El gameplay de Super Eurosocial 2000 Y lo que pone en japonés Si es japonés Eso Ni idea Me necesito saber Queda por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!